El frío intenso de las noches y las madrugadas contrasta con el sofocante calor y fuerte sol que se registra en las mañanas en Quito. Vector solar cada tres horas y lentes, gafas para el sol. Estas condiciones climáticas se mantendrán todavía según Raúl Parra, técnico del Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología y NAMI. Las escalas de radiación han llegado a niveles altos y muy altos en los últimos días y así permanecerán. Es debido a la configuración atmosférica, menos ingresos de humedad, menos nubosidad y también la altitud que nosotros nos encontramos, 2.900 en ciertos sectores y en otros sectores sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pues esto permite que la radiación ultravioleta principalmente en horas del mediodía pues sean más altas. Este martes por ejemplo hasta el mediodía la radiación UV llegó a 10 que es considerado alto en una escala que va del 0 al 16. Estamos entrando al periodo lluvioso, pero esto no quiere decir que no vamos a tener días soleados debido a nuestra ubicación geográfica. Nosotros también vamos a tener días con sol y también días con lluvia. Por las calles de la capital varias personas tomaron precauciones. Protector solar, la sombrilla. El sol está muy fuerte, ha cambiado bastante el clima y se siente un calor inmenso. Las autoridades recomiendan evitar exponerse a los rayos ultravioletas, especialmente entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Helen Quiñones, 24 Horas.